...alude. Tienen ocho años en el mercado, contratando a policías en su ciudad de Franco y exigen una rectificación y precisiones al ministro del Interior. Nos parece un comentario irresponsable, bajo, en su calidad de ministro. Nosotros le pedimos que se rectifique el señor ministro, o en todo caso, que indique quiénes son esas mafias y quiénes son esos traficantes y que los denuncie el Ministerio Público. Se sienten aludidos y afectados, pues manejan una bolsa de 1.200 policías. Lo contratamos directamente, le hacemos un contrato de locación, cumplimos con todo lo que indica el Decreto Supremo, le pagamos una remuneración superior al mercado entre 80, 120 y 150 soles por jornal. Nosotros le pagamos su sueldo íntegro. Lo que nosotros hacemos, le cobramos al cliente el gasto administrativo, operativo y nuestra utilidad. Sandro Espinosa es un ex policía director de la empresa PoliSecurity. Criticó la ligereza con la que, asegura, el ministro califica su modalidad de contratación, a pesar de cumplir lo que establece el Decreto Supremo que reglamente el servicio y dar a los policías hasta tres tipos de seguros. La mafia, me imagino a que él se refería, y creo que también lo dijo, es la mafia que existe en el comando de la policía, que envía a los policías a trabajar en el día de su servicio y cobra por ese servicio que están brindando a terceros. Dice haber logrado que los policías trabajen en las mejores empresas y que espera que esta tercerización del servicio policial acabe algún día, pero antes que se mejore la remuneración y calidad de vida de nuestros uniformados.